En agosto de 1995, el gobierno del perredista Ernesto Pérez Valladares, asesorado por su ministro de Planificación Económica, Guillermo Chapman, presentaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional, una serie de reformas al Código de Trabajo, que según el Ejecutivo, estarían destinadas a generar empleos. Los trabajadores que se oponían a las reformas laborales presentadas por el gobierno de Pérez Valladares, manifestaban que al modificar el Código de Trabajo, cambiaría la filosofía de la legislación laboral panameña, desapareciendo el concepto de especial protección a los trabajadores. La jornada de trabajo se vería incrementada cuando se incrementan las horas máximas de trabajo extras, se abriría un marco de negociación del período de descanso obligatorio entre el trabajador y el empleador, lo que atentaría la salud del obrero. Se disminuiría el costo de despido de la mano de obra, se eliminarían derechos laborales, y en cierta medida, la razón de ser de los sindicatos. La situación generó una serie de manifestaciones, en contra de dichas reformas. La respuesta del gobierno fue una brutal represión, violando los derechos humanos de quienes se manifestaban. Estamos enfrentando esta represión dictatorial del gobierno Ernesto Pérez Valladares y Balvin Herrera. Pretenden imponer una ley, aquí está el pueblo en la calle, lo advertimos. Están llevándonos a la década del 70 y del 80, cuando el Pérez le mataba al pueblo. En el marco de la lucha contra la reforma del Código de Trabajo de 1995, el movimiento obrero sería objeto de una violenta represión, que deja como saldo cuatro muertos, 500 detenidos, decenas de heridos, y la resistencia popular en las calles. Entre la respuesta violenta por parte de unidades antimotines, cae el obrero Rufino Frías, obrero de la construcción, fue alcanzado por una bala, disparada por las autoridades que dispersaban en la protesta. Eso ha demostrado que efectivamente los trabajadores nos encontramos en contra de la reforma del Código de Trabajo y el gobierno debe entender que no retirar ese proyecto nos va a obligar a declarar una huelga nacional indefinida, porque indudablemente los trabajadores tenemos la voluntad de defender nuestro derecho hasta las últimas consecuencias. ¡No! Con la Asamblea Legislativa. ¡No! Con el Toro Valladores. ¡No! Con la Vaca. ¡No! Con el Ternero. ¡No! ¿Con quién carajo estamos? ¡No! ¡No! ¿Por qué estamos? ¡Con el pueblo! 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 En el pueblo! Las reformas fueron aprobadas, mediante la ley 44 del 12 de agosto de 1995, bajo la excusa de promover el empleo. No obstante, la mayoría de éstas, facilitaban el despido, dificultaban la permanencia, y promovía en la inestabilidad laboral, tal como lo venían advirtiendo las organizaciones sindicales. Sin embargo en el marco de esta gran lucha, no todo fue una derrota, a raíz de ello las 49 organizaciones que lideraron aquellas jornadas, de ellas nace Conussi. Conussi se levanta como organización, que brinda esperanzas reales a los trabajadores en su lucha, para revertir las leyes antiobreras, alcanzar nuevas reivindicaciones, y como contrapartida, la dirigencia entreguista y corrupta. Los obreros panameños, como parte de los sectores populares, debemos estar prestos a participar en las jornadas de lucha que emprende el pueblo panameño en defensa de la soberanía, la democracia, por los derechos humanos, en fin, de los intereses de las grandes mayorías marginadas de este país, y por consolidar la nación panameña. Así se describe, el movimiento popular obrero panameño. Gracias. 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 Gracias.